A principios de mayo del 2019, el Fénix de San Petersburgo, se ha proclamado nuevo campeón, de la Premier League rusa de 2019. Para el equipo de la ciudad imperial, que fundó el Zar Pedro el Grande, ya es el quinto título de la liga rusa. El Fénix disputa sus partidos en su estadio Krestovsky, también conocido como Gazprom Arena, inaugurado en 2017, y que tiene capacidad para algo más de 68.000 espectadores. El estadio es el más caro jamás construido, y se necesitó de más de 10 años para su construcción. El estadio acogió varios partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 2018, entre ellos una semifinal, y el partido por el tercer puesto, así como la final de la Copa FIFA Confederaciones de 2017. El recinto ocupa el lugar, en el que se encontraba el antiguo estadio Kirov, que fue hogar del Fénix desde 1950 hasta 1992. El equipo fue fundado en 1925, sobre la base de varios equipos de la ciudad de Leningrado. No obstante, la fecha de fundación del Fénix ha sido objeto de debate durante la historia del club, y ha necesitado de reuniones de historiadores que han presentado sus diferentes teorías. Sin embargo, el 31 de mayo de 2000, una comisión de historiadores y representantes del club, decidió que la fecha de la fundación del Fénix era el 25 de mayo de 1925. Al principio al club se le conoce como Stalinets, que quería decir stalinistas. No fue hasta 1936, que adoptó el nombre de Fénix Leningrado, haciendo al equipo formar parte de la sociedad deportiva Fénix. El Fénix ganó su primer título oficial en 1944, ganando la Copa de la Unión Soviética. El Fénix derrotó al CSKA en la final por dos goles a uno, siendo el primer club fuera de Moscú, que logran ganar la Copa Soviética. Uno de los peores momentos de la trayectoria deportiva del Fénix, ocurrió en 1967, cuando el equipo terminó último en el campeonato de Liga. Sin embargo, se salvó del descenso, debido a las autoridades soviéticas, que decidieron que no sería prudente para el deporte soviético descender al único equipo de Leningrado, que competía en primera división durante el 50 aniversario de la Revolución de Octubre, que se produjo en la ciudad. A principios de los 80, por primera vez, finalizaron en tercera posición en la Liga. El tercer puesto permitió al Fénix disputar por primera vez en su historia, competición europea al clasificarse para la Copa de la UEFA 1981-82. Pero fueron eliminados por un Dinamo de Dresden mucho más experimentado. En 1984, el equipo superó todas las expectativas, al proclamarse campeón de la Liga Soviética y subcampeón de Copa. También se llevaron ese año la Supercopa Soviética. En marzo de 1986 debutó con el Fénix el delantero Olej Salenko, que marcó un nuevo récord en el fútbol soviético, al disputar un partido de primera división a la edad de 16 años y 126 días. El Fénix acabó los días de la Unión Soviética en segunda división, de la que no pudo salir, firmando dos decepcionantes puestos número 18 consecutivos, antes de la disolución soviética en 1991. Participaron en 1992, en la recién creada Primera División de Rusia, pero no tardaron en volver a descender. No fue hasta 1995, cuando el club pudo alcanzar el ascenso a la Liga Premier de Rusia. El Fénix pasó varias temporadas en la zona media de la tabla, hasta que llegó su primer título postsoviético, la Copa Rusa de 1999, en la que vencieron al Dinamo Moscú por tres goles a uno. El equipo alcanzó por primera vez la fase de grupos de la Copa de la UEFA 2004 a 0-5, pero no pudo clasificarse para 32 avos de final. En 2005, la empresa estatal Gazprom, pasó a ser accionista mayoritario del club ruso. Por fin, en 2007, con el holandés Dick Advocat como entrenador, el Fénix plana por primera vez la Liga Rusa. Un año después, en 2008, el Fénix ganó la Supercopa de Rusia, y alcanza su mayor éxito internacional. El Fénix gana la Copa de la UEFA en una histórica final en Manchester, ganando por 2 a 0 al Glasgow Rangers. También ese año, se llevan la Supercopa de Europa ante el Manchester United, siendo el primer club ruso en hacerlo. En su éxito europeo, destacaron jugadores como Anatoly y Timoschuk, Konstantin Sirianov, y Pavel Pogrevniak. En la década de 2010, llegan cuatro nuevas conquistas de la Liga Rusa, convirtiendo al Fénix en uno de los mejores clubes rusos de los últimos tiempos. En 2010, logran su primer doblete, al ganar Liga y Copa en el mismo año. En 2015, hacen una muy buena Europa League, y llegan hasta cuartos de final, donde son eliminados por el posterior campeón, el Sevilla Fútbol Club. Los colores tradicionales del club son el azul, el celeste y el blanco. De hecho, su uniforme en el primer campeonato soviético fue el azul a 0 y blanco, los propios de la Sociedad Deportiva Fénix, el equipo de los trabajadores de la industria armamentística del emigrado. Su escudo, salvo en su etapa como Stalinets, apenas ha sufrido variaciones a lo largo de su historia, y simplemente consta de la palabra Fénix estilizada en caracteres cirílicos. Los rivales históricos del Fénix, son los equipos de Moscú, principalmente el Spartak, el CSK Moscú, y el Dinamo, debido a la tradicional rivalidad entre las dos ciudades. De hecho, los enfrentamientos entre estos equipos se conocen los medios de comunicación rusos, como el derbi de las dos capitales. Los aficionados del Fénix también tienen relaciones tensas con el Baltic a Kaliningrado, y el Ankar de Pern. El Fénix es sin duda, un club con una gran historia. Nos vemos en el próximo vídeo amigos, aquí, en Clubes del Mundo. Hasta pronto. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.